¡Hola familia Spanglish! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video en nuestro canal. Yo soy Anaís y tú eres... ¡Isla! ¡Isla! Y ustedes están viendo el canal de hoy Spanglish. Si todavía no se han suscribido a nuestro canal, no se olviden de presionar esa cajita roja donde dice suscríbete, subscribe. Presionen esa cajita para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga... ¿Siga qué? ¡Creciendo! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz sábado! Hoy es sábado aquí en Mi Mundo. Ustedes van a estar viendo esto en lunes. Entonces, ¡Feliz lunes! Para los que están viendo este vlog, ¿cómo están? Que Diosito me los bendiga, ¿cómo se pasaron su weekend? ¿Su fin de semana? ¿Cómo se lo pasaron? Déjenme saber abajito en la cajita de comentarios. Pero yo aquí estoy con Isla en el carro porque... ¡Ya! No teníamos nada que hacer. Entonces le digo, Isla, vamos al 99, a la tienda del 99. Ya lo voy a volver loco ustedes con mi tienda del 99. Pero vamos a ir porque el día que yo fui, no pude ver bien y no pude comprar unas cositas que se me quedaron, que se me antojaron. Entonces voy a ir a ver si todavía las tienen el día de hoy. Entonces sí, vamos a ir a la tienda del 99. Y ustedes nos van a acompañar el día de hoy. Deme un like, familia Spenelys, porque miren, me puse maquillaje el día de hoy. El día de hoy sí se me hizo de ponerme maquillaje. Entonces deme un like, un like, un like, un like. Porque no me ven mi cara toda desotrada, toda fea, cuando no tengo maquillaje. Pero sí, déjenos un like. Pero sí, vamonos a la tienda de... 99 Store. ¡Wooop! Y ahora estamos ahí. Ahora estamos ahí. Ya llegamos, familia Spenelys. Entonces vámonos a la 99. ¡Bájate, córrele! ¿Cuándo te encontré un nuevo teléfono? No lo hice. ¡Bájate! Familia Spenelys. No les grabé en la tienda del 99. Sin store con la isla. Porque me llamó mi mamá y me dijo que la fuera a visitar. Entonces ahorita vamos a ir a ver a mi mamá. Por eso voy manejando y la Kaeli me va grabando. ¿Verdad, Kaeli? ¡Bien! ¡Bien! Vamos a la casa de mi mamá. Ahí les grabo cuando lleguemos a su casa. ¡So let's go! ¡Ya! Don't want to get covered. Hola, familia Spenelys. We are at Target. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? We went to Olive Garden, but my mom forgot to record and she forgot to record when we went to Skechers and we'll show you guys our shoes later. vamos a hacer la transición porque estamos en Target, pero sí les grabo más aquí me entró al baño y no puedo hablar pues ahorita les grabo hablar hola familia Spanglish, ¿cómo están? y bienvenidos a otro video en nuestro canal ¿cómo están? feliz, feliz, feliz martes hoy es martes aquí en mi mundo pero ustedes van a estar viendo esto en miércoles si Dios quiere yo sé que he estado un poquito atrasada con los blogs porque yo subo videos lunes, miércoles y viernes pero no me ha dado tiempo porque como Matías ha estado cambiando su schedule su rutina entonces tengo que trabajar alrededor de lo que él hace entonces aquí estoy estoy afuera de la Target ¿por qué? porque tengo que ir a comprarle unos pañales a Martías son las 8 de la mañana y les digo que me siento un poquito enferma me duele las tonsils yo parezco mucho de mis tonsils siempre se me inflaman siempre se me... siempre me duelen siempre las tengo aunque estén normales las tengo bien pegaditas como a mí no se me ve la campanita de mi garganta las tengo bien pegaditas entonces siempre que algo me da me... me duelen mis tonsils entonces ahorita estoy con un poquito de dolor pero así le estamos echando ganas a la familia Spanglish miren me hice mis uñas estoy practicando en hacer uñas acrílicas y miren me hice esta mano estaba... me estaba... estaba bien impresionada estaba bien contenta con mí misma porque me hice esta mano mejor que mi otra mano que mi mano izquierda y mi mano dominante es la derecha pero lo hice mejor con mi mano izquierda I don't know está weird pero si aquí estoy afuera de la Target vamos a entrar a comprarle pañales a Matías y... sí familia Spanglish que Diosito me los bendiga gracias por estar aquí gracias por darle click a este video gracias, gracias, gracias a todos ustedes que me dejan muchos comentarios yo sé que a veces no se los contesto pero muchas, muchas gracias sí los leo sí los leo pero no me da tiempo pero muchas, muchas gracias a los que están aquí a los que siempre están apoyando la familia Spanglish muchas, muchas gracias y los queremos mucho con todos nuestros corazoncitos los queremos pero sí, vamos a ir a la Target porque me están viendo como que está haciendo esta mujer grabando pero sí, vámonos a la Target Bye Miren, ando buscando unas colchas nuevas pero no sé cuál a mí me gustan mucho estas jersey de este material como de de camisa pero no veo un color que me guste miren lo que acabo de encontrar para Matías y lo mejor miren el precio 3.88 yes familia Spanglish ya salí de Target se me olvidó me estoy muriendo de calor está bien caliente pero aquí afuera está lloviendo miren lo que me compré nunca me compro una size una medida tan grande una venti pero tenía una gift card y dije why not ay me duele y un pancito de limón me encanta el pan de limón a mí a ustedes les gusta a mí me encanta el pan de limón y el de Starbucks me encanta mucho también pues ya nos vamos a la casa me tardé como una hora en la Target andaba caminando allí viendo y como está vacío porque no hay nadie porque abren a las 8 andaba bien relajada allí viendo a mí me gusta andar en las tiendas cuando no hay nadie yo nunca voy a comer en los weekendes no me gusta ir a comer los sábados ni los domingos no me gusta ir a las tiendas los sábados y los domingos porque siempre hay bien mucha gente y y no me gusta pero sí vámonos a la casa ahorita les grabo cuando llegue ok hi isla hi isla hi isla hi isla hi isla hi isla hi hola isla hi hola isla hola isla hola hola isla hola isla hola isla hola isla hola isla hola isla Dale un abrazo. Como esta. Ya vio la etiqueta. Ya vio la sticker. Dejalo. Eso. He likes to play with those. Le gusta. Hola familia Spanish. Aquí estoy. Estoy recogiendo mi cuarto porque lo tenía un mes. Y voy a guardar unas cosas. Y todavía tengo que guardar mis cosas de Navidad. Miren. Ahí tengo las bolsas con las cosas que me regalaron. Ustedes ya guardaron todas sus cosas de Navidad. Yo todavía tengo aquí mis cosas. Miren. Oh my goodness. Pero las vamos a guardar. Y vamos a terminar de arreglar este cuarto. Miren quien llegó ya de la school. Kaeli. ¿Qué estás comiendo Kaeli? Tan tan tan. Vamos para la tienda. La grocery store. Porque me voy a comprar una sopa. Porque me duele mucho mi garganta. Y no puedo tragar. Todo lo que trago me duele. Entonces vamos para la tienda. Yo creo que allí venden sopas. La última vez vi que venden sopas allí. Pero ojalá que tengan. Porque me duele mucho 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 mi garganta. Me duele. Y está lloviendo. Eso sí familia Spanglish. Este vlog no sé cómo va a estar. Aburrido. Porque nada hice el día de hoy. Solo me puse a limpiar el cuarto. Y a editar el vlog de lunes. No sé si voy a combinar este vlog. Con el de lunes. Vamos a ver. Ustedes ya cuando vean esto. Van a ver si están los dos juntos o no. Pero sí. Vamos a comprarme mi sopita. Una cosa apropiada porque me duele mucho gracias. me duele mucho mi garganta. Sí me descubro muy bien.